Estoy muy emocionado, sé que es una gran responsabilidad que vamos a llevar con mucho compromiso como venimos desarrollando nuestra militancia y es una alegría también porque veo reflejado el trabajo de todas las compañeras y los compañeros durante todos estos años. Durante por Néstor, por Cristina. Sí, y por un proyecto de país en el cual creemos y estamos convencidos con el cual vamos a poner a la Argentina de pie y también poder conseguir un mejor bienestar para la gente en Granadero, Bajorri. Tenemos la esperanza de que poder articular en armonía, como dice el compañero Marcos Clery, la armonía entre la Nación, la provincia y también el municipio de Granadero, Bajorri, va a llevar a que los mecanismos del Estado estén más aceitados, si se quiere, para poder dar una respuesta más rápida.